Música Voy a perdonar con eso Oiga, algunas efemérides que les quiero comentar tienen que ver con, por ejemplo, un día como hoy Pero en el año 1785, sale a circulación un emblemático periódico londinense Death Times, mira como era, ahí está la fecha del, claro 1 de enero, un día domingo, había caído en esa época y sacaron este mítico y conocido diario de Gran Bretaña Bueno, era periodismo moderno, pero mira como preparando la prensa, ¿no? Qué bueno como se hacían los diarios en esa época, claro Había que montarlo, había que poner las letras y todo, es una cosa de loco Ya más de 200 años tiene este periódico, The Times, todo un emblema y todo un decano del periodismo británico Ya que estamos en esa, les quiero contar que también, la gente realmente no cacha y dice, ah, premio Nobel Alfred Nobel, cuando amasó una importante fortuna por su invento y todo ese tema Sentió un poquito de culpa por haber creado la dinamita, ¿no? Pero le dio mucha plata y por eso los fondos que generó Los puso en un premio Nobel para reconocer a los más destacados científicos del mundo Bueno, Alfred Nobel, como te digo, creó la manera de hacer de su muerte Se crearon los premios que él dejó los recursos y los fondos para entregar estos premios Bueno, pero ahí está, ¿cómo hizo la nitroglicerina en el fondo para convertirla en dinamita Y tenerla en un tema más seguro y fácil de transporte? Porque mira, en la industria de la minería fue un aporte también para construir Abrirse camino para los trenes y todo lo que fue significó Pero claramente también hubo un uso bélico, en fin ¿Qué pasó también en 1 de enero? Pero en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial Se juntaron algunos países y firmaron una carta en que se comprometían a luchar por la paz Una vez que terminara el conflicto bélico Bueno, esto fue lo que se entendió después con la Declaración de Naciones Unidas Que, claro, como tal se formó la ONU Tiempo después, cuando había terminado la Segunda Guerra Mundial Fueron los mandatarios de 26 países aliados los que se habían reunido en Washington Y firmaron este breve documento que después se conocería como Declaración de Naciones Unidas Se comprometían a hacer todos los esfuerzos para terminar pronto con la guerra Y no firmar una paz por separado Así que esto fue lo que daría después lugar a las Naciones Unidas Que a algunos le critican harto y poco efectiva es Y en otros ámbitos sí, cumple objetivos Pero no es tan fuerte ni poderosa como se esperaba o se pretendía Bueno, también, un día, terminó el Año Nuevo y ya arrancó Batista En Cuba, porque ya estaban entrando a La Habana El ejército que había armado Fidel Castro Y significó, por lo tanto, el fin de un período Y el inicio de otro pone fin a la Revolución Cubana Ya se instala en el poder, no solamente Fidel Sino todos los que acompañan, Che Guevara Y todos los que estaban con él en esa época Bueno, la cosa es que tomó el control del país Los guerrilleros, como te digo, terminan haciendo que Fulgencio Batista El dictador, arranque Batista arranca y listo Y ahí se produjo una catonde Porque finalmente había mucha gente que quedó atrapada en La Habana Y se empezaron a fugar hacia los Estados Unidos Sobre todo los que eran enemigos de la revolución que había llevado a cabo Fidel Que un 1 de enero, como te digo, irrumpe ya en La Habana También, un día como hoy, me refiero a un 1 de enero Entra en vigor el euro, la moneda unificada europea Así es, fue en el 2002 cuando la Unión Europea, como parte de un proyecto para crear un espacio común Ya venía esa comunidad económica Instalan esta moneda única De que 12 países miembros iban a utilizar Y el euro se extendió a otros estados Y llega actualmente a 19 países De los 28 que conforman la eurozona Esto significó el fin de la lira En Italia El fin del marco alemán El fin de la peseta española El fin del franco En Francia también En fin Entonces, esta moneda Que hoy día es bastante poderosa, digámoslo Una moneda sólida Y que tiene un valor siempre por sobre incluso el dólar Anda por ahí, te diría yo Un poquito menos que la lira esterlina Porque los ingleses no quisieron adoptar entonces Esta moneda que circula en prácticamente toda Europa El euro En fin Segmento Ecológico en Talkshow Interesante lo que les quiero contar Porque resulta que la espinaca y el ruibarbo Van a ser claves para poder reciclar baterías De coches eléctricos Porque claro, en algún momento van a pasar a la historia Por vejez, por obsolescencia Entonces, ¿qué hay que hacer con las baterías? Reciclarlas Bueno, la cosa es que este método Recupera el 100% del aluminio Y el 98% del litio de estas baterías Y al tiempo minimiza la pérdida de materias primas Preciosas como el níquel, el cobalto y el manganeso Bueno, ¿cómo funciona esto? Se utiliza el ácido oxálico Que es un ácido orgánico Que se encuentra en grandes cantidades En las espinacas y en el ruibarbo Ahí en estos vegetales Bueno, lo que implica esto Es invertir el orden del proceso Recuperar primero el litio y el aluminio Antes que el resto de las materias primas Se limita así la pérdida de estos materiales esenciales y caros Como el níquel, el cobalto y el manganeso Que te estaba contando Esto se hace en un laboratorio de reciclaje de batería Y colocaron las celdas de batería De los autos usados Y su contenido fue pulverizar una campana extractora Este polvo negro finalmente es molido Y obtenido de las celdas de batería Se disuelve un líquido orgánico transparente Que es el que te contaba yo Que se obtiene a través de la espinaca del ruibarbo Que se llama ácido oxálico Y este aluminio y el litio que están en las pilas Se disuelven en ácido oxálico Y los demás metales permanecen en estado sólido De una manera inteligente y ecológica De poder recuperar estos materiales Interesantes Y la otra que tiene que ver también con un invento Que hizo un ingeniero checo Que pasó 10 años, fíjense Perfeccionando esta mini turbina hidroeléctrica Vortex Ahí está el hombre contando Cómo lo hizo Porque es capaz de aprovechar los cursos de agua De bajo caudal Para poder generar electricidad Es una novedosa turbina hidroeléctrica El hombre se llama Miroslav Sleczek Y es de la Universidad Técnica Checa de Praga Y sin ingeniero civil Y al muestro Fue nominado de hecho como uno de los 15 finalistas El premio europeo para inventores En el año 2016 Y sigue tratando de mejorarla y perfeccionarla Es el principio del fluido rodante Una dinámica de vórtice Que crea enormes cantidades de energía Fíjate, es interesante en estos tiempos Donde se están buscando alternativas Que signifiquen no tener que quemar combustibles fósiles Para no seguir contaminando Ni generando más calentamiento global Es ahí Y dice la facilidad que esto se puede instalar En una sequía En lugares donde el agua pasa lentito Pero no importa Te genera ahí Mediante ese sistema ¿Viste? Como claro Como en caída Usa la gravedad ¿Viste? Él está contando su invento Este ingeniero civil checo Que dice que Yaman es súper compacto No es más grande que un microondas Y genera harta electricidad Ocupando un espacio muy pequeño Y poco invasivo Así que está genial Con este tema Nos vamos a la pausa comercial A la vuelta Señor Lápiz En todo show Nos vemos Muy bien Estamos de vuelta Les creo que la clínica Adana Que con más de 15 años de experiencia Cuenta con todas las especialidades Siendo el fuerte de la clínica En la implantología Y su experiencia se encuentran certificados En la subintendencia de salud Y están ubicados en Portugal 12 Oficina 25 A una cuadra del metro Universidad Católica Pongan atención a estas imágenes Yo realmente me descuidé De mi Por preocuparme más De mis hijos Estaba siempre de cubrirme Con la mano La boca Porque allá Se me veía feo Mis dientes Uno café Y el otro más Ya estaba demasiado gastado Se veía corto Se veía disparejo No es bueno estar botando la plata Y aquí yo no la he botado Me siento Pero fascinada Una tiene que cuidarse Su tentadura es lo principal Porque es la presentación La imagen La bonita imagen Que una tiene Como para Estar Reír Y no Si se va a una reunión Es compartir No estar tratando Si puedo masticar bien Si no puedo No Una tiene que Sentirse con esa alegría Esa felicidad Muy bien Queremos saludar Al señor Lápiz Que está ya con nosotros Listos y preparados Bueno Y queremos Con Lápiz Que va a ir ilustrando De una manera genial Lo que queremos comentarte Que tiene que ver Con lo Mucha gente Fue a fiestas De año nuevo Hay gente que no le gustan tanto Pero en general A las fiestas de fin de año Se llama así Porque hay muchos Encuentros familiares Con amigos Reencuentros Y festividades varias Entonces Lo que queremos apuntar ahora Es los tipos de personalidades Que a veces Aparecen en estas fiestas Sea porque van cambiando Por el consumo de alcohol El encuentro con otras personas Se produce una química especial Que hace que algunas personas Muestren una faceta Un carácter Una manera distinta Como las conocemos O de frentón Exacervan Y se ven de una manera Mucho más marcada Sus rasgos de personalidad Por ejemplo Hay gente que realmente Se muestra muy tranquila Pero algo le pasó Y se pone peleadora No solamente en el ámbito De discutir Sino Claro Le gusta el conflicto Esta forma en la fiesta Haga el memo una mocha Haga el memo una pelea Que no significa llegar A los golpes directamente Pero sí generar Una discordia Un ambiente medio delicioso Con unas copas de más Tiene poca paciencia Se muestra agresivo Y a veces ocurre Que se encuentra con alguien Que no le cae bien Un ex Un ex O otra persona que aparece Y surge el conflicto Y en vez de decir Tranquilo No Quiere exacerbarlo El conflictivo El peleador El que anda buscando La mocha Tranquilo papá Te insisto No solamente es una cuestión De intercambiar golpes Tranquilo papá ¿Ah? ¿Quién me anda tomando el vaso? ¿Cachario no? No No hay que ver Es el mochero El peleador Bueno Está también El otro El contraste Que es tan pacífico Es tan tranquilo Que en un Se queda dormido Porque le enchabó al bote Porque le pegó fuerte El tintolio Pero ese que se queda dormido No y se apoya Se siente nomás Y ahí queda Se va apagando a poquito Es porque a veces Está con el sueño acumulado Porque se levantó muy temprano Y a veces Pero hay gente que se queda dormida Como a las 10 y media Sobre todo si está incómodo ¿Ah? Y comiste mucho Cuando hay comido mucho Como que la digestión Te lleva al tuto Y si a eso Lo acompañáis Con algunos tragos Que son inductores del sueño Sobre todo el tinto El tinto te tira al suelo ¿Ah? Y entonces ¿Qué hay ahí? Y si está tiriacito Y está todo Y puede estar la música Todo chancho ¿Ah? Y no Te duerme igual Ni una estampida de elefantes No lo sacas de ese lugar Y ahí está Se acomoda Y los amigos de ese solidario Le ponen No Le pintan O lo suben al club O lo tapan Tal vez no falta Que le ponen la chaquetita Mi compadre Eso me fríe No se vaya a resfriar Y lo tapan Ah A veces lo tapan con diario Que se pasó de largo Pero bueno Pero el que duerme Es un clásico Yo estuve en una época así Te cuento En una época así como Se me apagaba la tele Me quedaba un miento Pero bueno Y después te despiertan Así como Ya nos vamos ¿Qué hora es? Pero como Se recién llegamos Así de perdido El otro Que también ocurre Que es calladito en general Pero con uno Y se pone conversador Pollito No Y le habla gente Que ni conoce Pero está canchero ¿No? Seductor también Le empieza a hablar A la chiquilla Y ahí aparece la señora La polola Y el tirón de oreja Y oye ¿Qué te pasa? No Estoy conversando Además estoy haciendo Nuevo amigo Lo conocía en la época El colegio Mentira Pero es conversador Le andas haciendo Preguntas Y el típico Además que sea su dueño Como amigo Del dueño de casa O de la abuelita De la casa Y mete Y le mete conversa ¿Cómo está abuelita? Y claro Y para después Poder entrar a la cocina Con mayor propiedad Es canchero Es conversador Pero básicamente Va a sentirse parte Del hogar Y puede que sea Bueno en fin El otro Impulso feliz El otro que El que se pone Nostálgico en la fiesta Porque han pasado Cosas difíciles En el año Ha sido realmente Un año complicado Ha sido un año De desencuentro De términos De frustración Y por lo tanto Con un escopete Se pone Llorón Claro Y dice ¿Cómo gustaría Que estuviera acá? No fue ¿Lo voy a llamar? No, no lo llamé No, no lo llamé Y llora por eso Llora por lo que sea Porque está sensible Está con el corazón En la mano Entonces claro Hay gente Y además Como que busca Que alguien lo consuele El viejo truco De que se va a decir Oh, yo pensé Ya El otro año Va a ser bueno Y ahora mismo En el verano Cuando hay fiesta Cuando hay fiesta En las vacaciones También Me acuerdo Cuando estábamos El año pasado Con los amigos Y ya no está ¿Qué pasó? ¿Por qué nos perdimos? En fin El nostálgico El melancólico El sentimental El llorón El llorón Que está buscando Que lo contenga No llamé No, si lo voy a llamar Es que la quiero No, compadre Tranquilo Va a pasar Y a las chiquillas también Les pasa lo mismo El otro también Que es El Felipe ideal Que todos llevamos dentro Que realmente Buena música Hola Es El bailarín De repente No estamos habituados A verlo en esos avatares O en esas performances Pero Y de repente Dicen Oye, baila Estamos hablando Estén bien genérico Porque también la chiquilla Realmente Estaba tímida Y decir Pero sale una canción Y se largan Y sacan los pasos prohibidos Te tiran los twerking Te tiran ahí Y de repente Ya no bailan Solo sacan a bailar Al que sea Y a la que sea Y se armó Pero además Hay algunos que tienen Como vocación De esos Como de los gimnasios Y claro Y empiezan así Ya Y empiezan Y arriba Y son como coreógrafos Y empiezan a contagiar Al resto Y no es broma Sabes que ese gallo Hay que invitarlo siempre Te salva la fiesta Porque puede que Están todos tímidos Nadie se atreve Pero este es la Eso Y te saca la zumba Te arma el mambo No es broma Ese gallo O esa chiquilla Hay que invitarlo siempre Porque el primero Que sale a bailar Tenés que tener Un buen DJ y sociedad No como DJ Thor Len Thor Le pusieron Len Le pusieron Len Thor Pero bueno Y para cerrar Personajes Hombres y mujeres Que aparecen también En las fiestas O los carretes Ese que no baila No pelea No se queda dormido No conversa tanto Pero Se pone a filosofar ¿Cachai? Empieza así como Oye ¿Y si esto no fuera Más que una Matrix? ¿Y si esto no fuera La realidad? Y hace esa pregunta Que a esa altura Más bien deprime Porque empiezas a decir ¿Y mañana? ¿Habrá mañana? Si somos solo Polvos de estrellas ¿Ah? Canto de energía Las energías Que hay en este lugar Yo creo que hay que hacer Un trabajo en este lugar Y empiezan ahí Filosofes Pero realmente Y realmente Pues tú estás ahí Estás ahí escuchándote Y dices Voy a buscar más hielito Y te mandas a cambiar Y aparece otro Aparece otro Y ese cae Y te dejan ahí Te dejan ahí Clavado Clavado Escuchando O Se se junta con el llorón O Peor Y llega el que bueno Para los combos Y quiere pelear O Y se armó la fiesta Y el otro ahí Y el otro ahí Haciendo la coreografía Esa es una buena fiesta Tienen que estar Todos estos personajes presentes Para que esto Cunda Así es Bueno En todo caso Lápiz Yo creo que tú has pasado Por toda la etapa Porque yo creo Alguna vez te pusiste Bueno ¿Qué pelea? Ya Si te quedas dormido Una vez Yo también me sumo El conversador Claro Aquí no Pero en otros lados sí ¿Quién no ha llorado Alguna España De un año nuevo? El año pasado Yo no pasé con ella No pasé tan bien No estamos solos Bueno Y el bailarín ¿Quién no? Se prende Y finalmente también Yo creo que tiene algo Filósofo Que es cuando Te ponía Así el balance Y empecé a decir Bueno El 2024 va a ser mejor Que el 2023 Y nos vamos a superar Como seres humanos Vamos que se puede Y listo Se armó Ya A propósito Iniciamos ya Este enero Lápiz Suerte en todo Y suerte a ustedes también Nos vamos a la pausa comercial Y aplaudimos a Lápiz Que siempre ha sido un aporte Bravo Lápiz Vamos a la pausa Estamos de vuelta Y quiero decir Que cuando mezclas talento Con tu buen gusto Logras algo perfecto Pero si lo haces Con London Wizard Entonces estamos hablando De un mix perfecto Así es London Wizard La revolución De las aguas tónicas Que complementarán Tu mix perfecto Tony Water Ginger Beer La sutil deliciosa Rose Lemonade Son los tres sabores Que podrás disfrutar Ya lo sabes entonces Si quieres un mix Cero azúcar Apto para veganos Y sin gluten Entonces disfruta De las nuevas aguas tónicas London Wizard De perfect mix Extraordinario Muy bueno Buena, buena Felipe ¿Todo listo? ¿Preparado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias Suficiente Bueno En este inicio de año Les traigo Filete Filete Primer corte Y en el fondo Una invitación Una propuesta ¿Qué hace ella acá? Esa es la pregunta Que el público Se hace Que no la haya visto Claro Exactamente Que no lo vio O no sabía O no sabía O no tiene la plataforma O no tiene la plataforma Bueno nosotros Jugamos un poquito a eso Y le llevamos A sus hogares ¿Saben qué? Comediantes chilenos Que llegaron al streaming Sí Ahí está Bueno No está en orden De fecha No, no, no Pero sí Pero sí Yo creo que Algunos que ya se han repetido El plato Sí, claro Tuvieron una buena experiencia Y quienes los contratan Que son estas plataformas De streaming Hacen un buen negocio En términos Que igual es complejo Porque son Se suponen internacionales Claro Entonces la demanda Puede significar Que te vean Para estos comediantes Desde otros lugares De Latinoamérica O del mundo entero Donde se hable el idioma Ahora claro El problema está En que esa rutina Tú no la puedes ocupar En tus presentaciones en vivo Porque básicamente Esa rutina Está quemada O tiene que ser Más bien neutra También Para que sea un humor Que se pueda entender En otros lados Una cosa más masiva El caso de Felipe Avello Felipe Avello Yo vi esta Está buena Que comenzó Este año pasado 2023 Bien vestido Bien recibido Bueno es que Felipe Avello Igual da risa Felipe Avello Yo creo que De cualquier manera Felipe Avello A los que nos gusta El humor de Felipe Avello Negro Divertido Se ríe de muchas Se ríe del mismo Estoy drogado Yo te diría Que además Tiene un manejo escénico Más allá de su presentación Su chiste O su relato También interactúa Muy bien con el público Y eso logra Una Casi una Como dice La liturgia Logra una complicidad Porque el público Que lo va a ver Son fanáticos de él No lo van a descubrir Claro Lo van a ver una vez más Y lo han visto un montón de veces Y saben exactamente Cuál es la manera Que él se va a relacionar Con su público Es una fanaticada Claro Un público fiel Un hincha que tiene Felipe Avello Que además le permite Llenar el teatro Que sea grabado Con muchas cámaras Con gran resolución Con buena factura Y que finalmente Aparezcan Como digo Y él hace referencia Hoy está saliendo Y aquí en lo particular Hace una rutina Donde cuenta una experiencia Que tuvo en México Y es bien divertida Y eso también le ayuda Sí, claro Le ayuda justamente Lo que hablábamos antes Del tipo de público Ahora Como dice su nombre Bien vestido Bien recibido Él utiliza esta vestimenta Muy llamativa Sí, claro No es verdad Con este rochileo Chalequito Y pantalón Muy brillante Y ajustado Y ajustado Y juega con eso Juega con los colores Lila, amarillo, verde Calipso, rojo Y todas sus distintas tonalidades Es reincidente Porque ya en el 2022 Había presentado Solo Quiero Descansar También para esta misma plataforma Que te insisto El riesgo es que Claro Así la caja Pero quemáis la rutina Sí, lo que yo te decía Pero hay gente Que no tiene la plataforma Y ellos saben O sea, es que ellos Van dando vuelta El orden de los chistes De las descripciones De la narrativa Y finalmente Y van actualizando Tiene mucho oficio Porque tiene mucho que ver Con la actualidad Con la contingencia No me refiero Solo a política No, no, no De todo tipo Ahora Yo creo que también La gracia de Felipe Avello Más allá de todo Es que él A pesar de que no es tan viejo Yo diría que es un tipo Relativamente joven Tiene una vasta experiencia Porque Felipe Cuando entiende Que lo de él Es el stand-up Empieza a hacer stand-up No en teatros De 2000 o 3000 personas Empieza a hacer stand-up En locales Donde habían 50 personas Y menos Donde él mismo después Vendía unos llaveritos Vendía unos chocolatitos No, gracioso Porque además en pandemia Te acordás que iba a presentarse A casa Sí Con una familia De 6, 7 personas No, Felipe Un tipo que hizo un oficio Y que logró Una madurez tal Que hoy día El tipo Hace lo que quiere En el escenario Es muy querido Le perdono Es muy querido La que salió recién Belén Mora 2022 Claro En Prime Video Belén Mora Soy Latina Esta chica Que por supuesto Tuvo su despegue En lo que significó Morandé con compañía Tuvo un traspié Hay que decirlo En el Festival de Viña Este año Del año pasado Digamos Del año 2023 Pero no por eso Llegó al streaming Con este espectáculo Se estrenó el 29 de diciembre En la plataforma Prime Video Soy Latina Me quise referir A lo que tenemos En común los latinos Y también A lo que no tenemos Se trata de la primera vez Que hago un trabajo Para streaming Que me dará la posibilidad De ser conocida En otros países Y con otros públicos Eso te iba a comentar Por eso te iba a comentar Tú estabas planteando El caso de Felipe Hay unos que son De nichos pequeños De grupos Donde la gente Está tomando un trago Sentada Relajada Hay otros que son Formatos más de teatro La gente está frontal Al escenario Sin un copetito En un ambiente De ruido Distendido Son, diría yo Públicos similares Pero la forma De observar El espectáculo Distinto Pero muchas Y muchos de ellos Van incursionando En el otro Por eso Pero además Si te toca No se quedan instalados En un público Claro Si te toca ir a un festival Al festival Van a haber otros números Y probablemente Te toque un público Que va por un cantante Que es básicamente Lo que le ocurrió Muchos dicen A Belén Mora Y también A una de las comediantes Que vamos a mostrar A continuación Que salta del streaming Al festival de Viña No al revés Por eso Entonces Claro El manejo de público No hay garantía De que en un lugar Que te fue bien Te vaya a vivir bien En el otro Porque son públicos En formatos diferentes Y distintas maneras De que el mensaje llegue Yo sé que voy a generar Aplausos Y vítores en el switch Que tal vez Creo que Quien mejor hace Ese ejercicio Es ni hablar Fabricio Copano Pero también Edo Caroy Edo Caroy Tiene la particularidad Que él le habla A un público No acotado Es un público Más masivo Y cuando tú Tomas esa opción Porque son distintos Caminos No hay una fórmula Entonces él toma Ese público Un poco más masivo Y eso le permitió Por ejemplo Llenar Dos movistas de arena O tres Sí, dos Y podría haber sido cuatro La mayoría De los que estamos Decidiendo son de él Y ojo Y entender el público Donde quiero llegar No porque a mí me explicaban Yo hablaba con los muchachos Estas veces me dicen Que es loco Porque de repente Contaba un chiste En un lugar Y se ríe todo el mundo Y ese mismo chiste Lo contaba en otro lado Y no se ríen Entonces dice Tenéis que ir adaptando Entendiendo el ánimo Porque puede haber Alguien que se ríe De una manera contagiosa Y efectivamente El resto Se sube Por eso van haciendo Especies de giras En distintos lugares Natalia Valdebenito Por ejemplo Que ha llenado también El Teatro Providencia En Escafé Las Artes Muchas veces Ella Ella de alguna forma A ver Está también en radio Parte en el club de la comedia Pero yo te diría Con las cabras chicas Gritonas Pero la Natalia Valdebenito Explota en efectiva En la línea El 2016 Y ahí Dos años después Llega A esta plataforma De Netflix Que se llama En especial Natalia Valdebenito En especial Si, duran ahora Ocho minutos Que es más o menos Lo que duran las presentaciones He visto varios documentales De como los comediantes Preparan su rutina Y hablan de Que es súper importante En el fondo La estructura dramática El inicio El desarrollo El clima El clima Y finalmente también Como se abrocha Como se cierra Y como termina el espectáculo Para que no tenga Altibajo Busca una manera De poder ir Manteniendo la tensión Pero también tiene que ir Con el manejo escénico Que insisto Y todos aquellos Los que han pasado Por Viña Ya hicieron la mayor Prueba de fuego Que puede tener un humorista Porque ese es un público Ya lo hablamos Muy diverso En cuanto a edades Y en cuanto a gustos Y preferencias Entonces aquí ya no Aquí ya están en su público Un teatro Un teatro que va la gente A ver a esa persona Y no a otros Entonces Además Natalia Valdivinito Tiene la particularidad Que es una activista ¿Vieron Mar? Sí, sí, sí Es una activista Opinante Que tiene una postura De hecho fue particularmente Crítica En las redes sociales A propósito de Hace algunas semanas Cuando nos enteramos Si no me equivoco Fue el martes 19 de diciembre Cuando nos enteramos Masivamente Quién iban a ser Los comediantes Que iban a ir Al festival de Viña Es verdad Voy a ocupar El chilenismo De lo que dijo ella Comillas Está pasado a coco Claro porque Habían solo dos mujeres Entonces ella Siempre va Es más frontal Es más punzante Es más frontal Exactamente Y hay gente que eso Le gusta Y hay gente que le choca Bueno también Morandé Comentó que a él No le gustaba El Kike Está volviendo Los garabatos de las mujeres Claro La grosería El stand de las mujeres Los garabatos Es una cosa como de otra época Pero bueno Fabricio Copano También es un tipo Que hay que decirlo Es el que Netflix Las distintas plataformas De streaming Lo que te quería comentar yo Es que Esto les permite Esto se puede editar Claro Pero además Ellos saben que Esa cosa de decir Lo que no se tiene que decir Es lo que precisamente Genera humor Y no es solamente A partir de que sea chistoso Por esa incomodidad Que genera Es como Oye Dijo lo que dijo No Cachaste Claro porque yo lo pienso Me encantaría decirlo Pero Lo dice él Es verdad Nos vamos a la pausa comercial Ya regresamos Con más Talk Show Pero antes te quiero hablar De Housebrand El café de los que saben Disfrutar la vida Una de las marcas de café Más famosas de Italia Y llega a tu casa Para que puedas preparar El café que te mereces Reuniendo el equilibrio Perfecto entre olor Sabor y adición Encuentra el café Housebrand En www.europasecretas.cl O visita la tienda física En Puerta del Sol 180 La Conde Housebrand Nos vamos a la pausa Y volvemos con más Talk Muy muy bien Estamos de vuelta En Talk Show En este 1 de enero Porque Felipe nos corrigió Y no se dice primero Se dice uno No, yo no corrijo a nada Yo no corrijo Tú me preguntaste Yo estaba acostumbrado Primero de septiembre Siempre decía Se dice comisería Oye En este bloque Rezaremos A propósito de que Tú vistas porfiados Muchos ya están de vacaciones Están haciendo vacaciones O van a tener vacaciones Le dicen que no lo hagan Le dicen que está prohibido Le dicen que hay que respetar Van y lo hacen Por esta necesidad imperiosa De la selfie Aquí estuve yo De estar acá Yo soy el bacán Miren donde estoy Siendo que Bueno De bacán no hay nada Esto pasó En Cuculcán Cuculcán Exactamente Un turista sube a la pirámide Mira el contón Pese a estar Estrictamente Prohibido Es como encaramarse En un moai Es como hacer un graffiti En Machu Pic Señor No se puede Y usted sabía Que no se podía ¿Y lo están esperando Para hacerle? Lo están esperando Lo están esperando Con una polera blanca Como la de Lapis Tragree los límites Permitidos Y hasta llegar Se le conoce Como Castillo Trascendió que la persona Que grabó el momento Responsabilidad Al sujeto De una prohibición En la zona De inmediato Las autoridades Se hicieron presentes En la pirámide Ahí está Esto está en Chichen Itza En la península De Yucatán En Yucatán En México Y por supuesto Ahí lo van acompañando Porque no se arranquen En un polémico Tren Maya Que se llama Que lo inauguraron ya Que dicen Que fue un atentado Ecológico en la zona Porque pasó por la selva Pero por otro lado Va a unir la zona turística Cancún Con las partes más pobres De la península de Yucatán Por lo tanto Yo vi que lo estaban haciendo Una cosa ultra tecnológica El Tren Maya Como gran propuesta La gran propuesta De AMLO De Claro Del presidente de México En esa zona precisamente Porque Andrés Manuel López Obrador Y fíjate que Lo que se dice Que este personal Llegó ahí Porque los visitantes Que estaban ahí Lo empapelaron Pero si esto pasa Y algunos Lo amenazaron con Golpearlo Por Gil Así que En todos lados Se cuecen habas Fíjate Que en la ciudad italiana De Portofino Ocurrió una situación Insólita Ya Multó a turistas Por más de 261 mil pesos Chilenos La pregunta es ¿Por qué? Vamos con las imágenes Esta ciudad italiana Recibe a miles de turistas Todos los años Tiene paisajes De ensueño Y vistas increíbles Del mar Mediterráneo El alcalde de Portofino Afirmó que los turistas Que se detienen Para tomar fotografías Impedían el libre tránsito Y generan Que las calles Estén bloqueadas Ustedes pueden ver ahí Ahí está la imagen Qué espontánea esa foto Qué natural Entonces las zonas De no espera Se realizan todos los días Desde las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde De 6 a.m. A 18 horas Hasta que termine el verano Hay que resaltar Que por esta temporada La ciudad italiana De 500 habitantes Recibe a miles De turistas Claro, en el fondo Circule, circule Claro, mueva, se mueva Se mueva, no se queda ahí Lo que pasa es que En Portofino Te cuento algo No, para la ciudad Es un pueblo Pero con una influencia turística enorme Porque además Llegan tremendos Transatlánticos No, no Pero busques privados O sea, yates Yates Privados Y es un puerto Muy protegido Pero tiene Es muy pequeño Es muy chiquitito Para la cantidad de turistas Que lo visitan Claro, qué fácil Que colapse Entonces con la cantidad De gente que llega Y se agolpa Y no tiene alternativas El camino con el que llega Es el camino que te retiras Está en una esquina Claro Ahora es relativo el tiempo Claro Si tú me dices 10 segundos ya Tú decís Pero qué poco Bueno, pero Pero esto es relativo Una multa a los turistas Por no circular Y detenerse demasiado tiempo Para sacarse la foto En Portofino, en Italia Esta multa O sea, más que una multa Esto es fuerte Lo que le pasó a esta señora Por ignorante O por borracha Sí, estrelló un dron No, te creo Sí, señor Estrelló un dron En la mezquita de Córdoba ¿Sabes para qué? Para Y podría recibir una multa De Más de 42 millones De pesos chilenos 45 mil euros ¿Qué pasó? El turista En su momento Dicen Fui identificado Luego de estrellar el dron De manera accidental Asegurando entonces Desconocer que no podía Volar el dron En ese lugar Obviamente Asegurando Desconocer que no lo podía hacer El dron en dicha zona La cual es área restringida Cualquier otra zona de seguridad En la que se pueda Sobrevolar personas Y tiene una sanción Administrativa El choque del aparato Contra la torre Campanario Se produjo cuando El turista voló El pequeño dron En el interior del patio De los naranjo Del conjunto monumental Pero no causó daño No lo provocó Cayó al suelo En el interior del patio De los naranjos Sin provocar daños materiales En la torre Sin embargo Está restringido Está restringido Ahora La típica Yo no supe Yo no me enteré Pero Lamentable O afortunadamente Cuando va a uno A lugares de este tipo Cualquiera sea En cualquier parte del mundo Tú tienes que informarte Tú Tienes que preocuparte De preguntar De ver los letreritos Yo por eso te hacía alusión Pensando que era esa la noticia De una señora Que a veces no se informó mucho Estaba media borracha Y en un hotel en Londres Se pidió Así como Voy a ir a acostar Pero me tomaría un copetito Antes de ir a acostarme Y se pidió uno No, se pidió un bajativo Por cuenta de la casa Precisamente Ahí está Y se pidió un cóctel Fíjate Que vale dos millones de pesos El chaguito Dice que por error Sí, pues esto ocurrió A propósito El día antes de Año Nuevo Cuando llegué un poquito borracha Al bar del hotel De cinco estrellas Donde ella se estaba alojando Pidió un cóctel Que se llamaba 1890 Claro, pero Se llamaba 1890 Y la señora no cachó Que ese era el valor El precio Que tenía el copete No es que se llamara 1890 Sino que costaba 1890 libras esterlinas 1890 libras esterlinas Casi dos millones de pesos Un poquito más de dos millones Y se dio cuenta Que no podía pagar eso Dijo Pero cómo, perdón ¿Cómo pagar dos millones Por un cóctel? Nada Habló con el Habló con el Pidió hablar con el gerente Para explicarle la situación Y el gerente le dijo Mira, está bien No te preocupes Sube a tu habitación Disfruta del resto De tu estancia Y lo resolveremos Claro Le ofrecieron pagarlo En cuota La noche de año nuevo La joven volvió al bar Y el gerente del lugar Le explicó Que habían entregado Más capacitación Al bartender Para que la próxima vez Que alguien pidiera Ese cóctel Realizar una advertencia Sobre el precio real Del cóctel Para evitar Este tipo de Conchorros Ahora Tenemos la certeza Absoluta De que ella De que ella efectivamente No lo sabía O lo quiso tomar Y después se hizo La La garrie No lo sabemos Pero Un cóctel De dos millones De pesos Y nos vamos A Venecia Que también Fíjense Que distinto Venecia Si me faltas tú Dijo Charles Una ciudad más bella Del planeta Pero que además Ahora le bajó La onda De querer cobrarle La entrada A los turistas Porque va tanta gente También provocando Cierto daño Y mira lo que ocurrió Porque los turistas Son porfiados Dieron vuelta a la góndola No puede pues hombre Si la cuestión No es para bañarse No es una pelopincho Eso Según informó El diario local La Nueva Venecia La góndola Que viajaban Cuatro personas Volcó en el río De La Verona El que está cerca El terro La Felicia El gondolero Trataba de realizar Una maniobra Bajo el puente Operación difícil Debido a la marea alta Los turistas Se movieron Para hacerse una foto Para acá Se fueron todos A sus lados Se desestigó Y se dio vuelta Se volcó Lo que pasa es Si tú te das cuenta No tienen quilla Claro Es como una canoa Exactamente Es como una suerte canoa Entonces es muy fácil Que pierda el equilibrio Y mira lo que ocurrió ahí Ahora el gondolero Terminó siendo salvavía Porque él fue el que Lo rescató todo Aguas no muy profundas No muy profundas Pero No es para bañarse No para nada No es para bañarse Hay época del año Que huele muy mal Bueno y cerremos Por este lado Gracias Que claro Un turista que se sube A un tren Claro un vagón Solo para mujeres Y lo piropiaron Era turista No cachaba Claro eh Mira el único hombre Ría el vagón Lleno mujeres Porque era un vagón Exclusivamente para féminas En México esto mira Si porque pusieron en el metro Esa modalidad Para evitarlo Vagones agregados Acoso Agarrones y cosas por el estilo Entonces el tipo Que no cachaba Se subió al metro Y era el vagón Exclusivo para mujeres Y ahí está El tipo es bien alto El que se fue de toqueteo Parece que fue él Ahora Mira ¿Dónde tiene el banano señora? Señora ¿Qué está haciendo? Oye Quedó apoyadita Bueno Te digo algo Felipe En muchas partes Colocan aviso y letreros En varios idiomas Porque la gente No cometa este tipo De errores No porque seguramente Él no sabía Y apurado Llegó y se metió al vagón Ya pero hay cosas Que son como de sentido común Por ejemplo Lo que hemos hablado En Isla Pascua También te están diciendo Que no puedes pisar Los lugares ceremoniales De gente Por acercarse más al móvil Estás pisando lugares Que no es el móvil mismo Pero La gente anda así La gente camina así En todas partes Y casi como piloto automático Llega a lugares Lo hemos hablado El coliseo romano Cuando la gente Le sacaba un pedacito de piedra Para llevárselo a la casa Los rayados En fin Hay de todo ¿Tenemos más? Sí, el último Ya ¿Alcanzamos a darlo Canonía? Sí Muy bien El blanco y el radiante Va a la novia Claro Le pidieron matrimonio Dijo sí Y ahí está el momento Y ocurrió un problema Es una cascada Ocurrió un problema Está como reconozco Esto es un Guajara En Brasil ¿Quieres ser mi mujer? Dijo que sí Qué bueno Sí le dice Eso repala Dijo Ay Eso duele Yo creo que falta Que bote la El se tira suelo También para echar la talla Y todo Son cosas que pasa Triple fractura de codo Luxación de hombro Advertencia Y dicen que nunca más Va a poder tomar un vaso Bueno, te cuento Ahí también un detalle importante Hoy día Venden no son caras Se ponen unos Que tienen una base Se pueden mojar La gente está para tapelar Y no cachen Que esas piedras Son muy remanadizas Como cawaianas Que no corresponden No, pero hay un día Nosotros tenemos Una funda Como un guante Que te permite Es antienlizante Eso se hace Para evitar este tipo De situaciones Exactamente Nos vamos a la pausa Y volvemos con más talk show Igual nos sirva a nosotros Que nos sirvan haciendo Este consejo De recomendación Te lo doy cada noche Pero no me canso Porque la verdad Que a mí me ha servido mucho Y les quiero hablar de Subavit Porque es un suplemento natural No siempre alcanzamos A tener las porciones adecuadas De fruta y verduras Que son necesarias Por supuesto Entonces como nuestro cuerpo Necesita vitaminas y minerales Para un buen funcionamiento Para eso está Subavit Porque es un suplemento natural Un suplemento natural Tiene vitamina D Sin colágeno hidrolizado Con enzima QD y Maki Y esta fórmula exclusiva Te va a ayudar A mantener un sistema inmune Que te va a proteger Y estamos seguros Te va a ayudar A mantener Una buena calidad de vida Hay despachos a todo Chile Ingresa a www.sovid.com Y escucha los testimonios También podrá ahí comprobar Los beneficios que trae Y te quiero contar Que también está a la venta En las tiendas Naturalland Ahí te la presento Algunas subdirecciones Aquí en la región brujo-brugana También en el Belloto Y en Puerto Varas Ya lo sabes entonces Te lo recomiendo de verdad Me quiero, me cuido Con Subavit Talk Show Es presentado por House Brand El café de los que saben Disfrutar la vida The Perfect Mix London Wizard Cerremos el programa de hoy Con esta incursión cultural Que hicimos Te queda bien el bling bling Sí, tenemos unos memes Para cerrar Esperando el primer pago de enero Después de los gatos Delicia Gimnasio en diciembre Gimnasio en enero Claro 24 de marzo 24 de diciembre 1 de enero Un poquito de retención de liqui 1 de enero Descripción gráfica Ahí, tirado ¿Dónde quedaste? Como Pablo Escobar ¿De verdad que lo mataron? Sí, arrancando por el techo Arrancando por el techo Listo, cerramos el programa de hoy Gracias por la sintonía Lapi La idea es buena, viejo Hagamos un tema La idea es buena Pero el gallo baila más Nos vemos, cuídense Nos vemos mañana Chau, chau Gracias